Apple anunció este martes sus mejores juegos y aplicaciones de 2019. Los ganadores de las nueve categorías premiadas explicaron las características más destacadas de sus aplicaciones en un evento en el barrio neoyorquino de Tribeca. Para el iPhone, Apple eligió el juego Sky Children of the Light como el mejor entretenimiento del año para su teléfono. Entre las aplicaciones, este año se ha impuesto Spectre Camera, un editor de fotografía que juega con los efectos del movimiento. En la categoría iPad, la española Avilite ha sido galardonada con el mejor juego por Hyper Light Drifter, la aventura de un jugador enfermo en busca de una cura para su enfermedad en un mundo distópico. Por su parte, la aplicación más destacada ha sido Flow by Moleskine, dirigida a los aficionados al dibujo. Para el Mac, Gris, el juego de la desarrolladora Nómada Studio, se ha llevado el galardón al mejor juego 2019 para los ordenadores. El premio a la aplicación para la gran pantalla de la familia Apple ha recaído, por su parte, en Affinity Publisher, enfocada a la edición de revistas, libros y todo tipo de diseño gráfico. La compañía estadounidense también seleccionó el juego Wonder Boy de Dragon's Trap y la aplicación de Exploders como las mejores iniciativas de su tienda de este 2019. Su último premio, dedicado a la categoría Arcade, fue a parar al juego Sayonara White Hearts, donde las carreras de obstáculos se mezclan con la danza y los combates. Esperator y la aplicación paraiel機趣. Este 2017 fue su base de reforzada a los blancos MoviescAyúpa.